Buenos días, son las 7 y 20 y hoy vamos a conocer una catarata y unas cosas en Palmares, así que vamos a ir a ver qué tal. Son las 8 de la mañana, estamos en la montaña de Palmares para ir a una catarata arrojada y aquí vamos, es un camino entre capitales y peruanes. Llegamos a la primer catarata del Vivo Jesús María. Ahora vamos a ver el catarata del Vivo, no tiene que ser así, pero hoy vamos a ser un poco más extremo, si no hay un camino que llegue al final. La catarata que no sabemos cómo se llama y se entra por un capital. Estamos en la catarata de Chorro Parado, ese nombre se lo puso Carla. Vean el nivel, tiene un chorro horizontal. Vamos a ver qué era para allá. Está súper chido, yo te la voy a enseñar. Llegamos, pensamos, pensamos. Si te la voy a enseñar, sí. Tenté de la planta de Palmares. Pintedre de la Vivo Jesús María Si lo deseo, sí. Vamos a ver qué era para allá. Estamos en la piscina. Vivos. Los días debes 1940s. Llegamos de Palmares para ir a la planta en la planta del Vivo Jesús María. Vamos a ver qué era para allá. Vamos a ver qué era para allá. Vivo en Marques de Palmares. ¡Suscríbete al canal!